Dejar, hacer una, obviamente una entrega-recepción, cumpliendo con toda la transparencia, rendición de cuentas que se tiene que plantear y desconozco las causas que haya llevado a la presidenta magistrada a renunciar. ¿Es bueno? ¿Es una señal buena, positiva? No lo sé, honestamente no sé la razón por la que haya renunciado, es algo que creo que vale la pena analizar, analizar a fondo. El presidente, el propio presidente de la Constitución de Derechos, o menos, acaba de decir hace un momento que también darle mucha atribución a la Constitución podría, pues también no es muy bueno. ¿Usted considera esto? Bueno, es que yo creo que hay de atribuciones a atribuciones, pero además algo que se ha planteado y se ha planteado claramente es que es una Guardia Nacional con mando civil, de hecho nuestro propio ejército. Tiene un mando supremo que es civil, que es el presidente de la República, y mientras el presidente de la República no los mande y no les dé una orden que vaya en contra de la población, no sucede nada. Y yo creo que el presidente de la República lo ha demostrado con hechos a través de los años, pero también lo ha declarado, que él nunca mandará al ejército ni a ninguna policía a reprimir al pueblo. Y creo que eso es muy claro, la línea, y eso garantiza todo. Que el que está a la cabeza sea el presidente, y obviamente yo creo que esto va a ser algo que nos convenga a todos y que lo está pidiendo la ciudadanía. Y que no se vale que lo hagan un esquema de botín político, sobre todo los panistas, cuando no abrieron la boca, cuando el presidente Calderón sacó al ejército a las calles. Presidente, ¿cuál es su opinión respecto a la designación del presidente interino de Venezuela? ¿Cuál es su opinión? Fíjese que no tengo conocimiento, así que no le podría dar opinión. Estoy tan metida en el tema nacional que no estoy informada. Oye, Presidente, nada más conocer su opinión sobre esta cartilla moral que ha difundido el presidente López Obrador. ¿Qué tan funcional o qué tan... Bueno, yo creo que primero que nada diría que es muy necesaria, absolutamente necesaria. Necesitamos, mira, nosotros como partido, somos un partido que creemos en los principios y en los valores. Creemos que a México le hace falta rescatar esos valores que por muchos años nos hicieron sentirnos orgullosos. Y es el amor a México, el de verdad, el orgullo de ser mexicano, el respeto a los adultos, el cuidado de los niños, el valorar la familia, la honestidad, la dignidad. Hoy, de verdad, cuando hablas de honor o de dignidad y la gente cree que eres un romántico, no, es necesario porque cuando tú, tu autoestima te plantea que la dignidad y la honradez es algo de lo que puedes estar orgulloso, que tenemos que plantearlo, las cosas cambian. Creemos que es momento de revalorar a los mexicanos, de dejar que el honor y que el orgullo y los valores salgan a flote para alejarnos de toda esta deshumanización que ha venido sufriendo el pueblo mexicano donde solo el mercantilismo existe, donde vales por cuánto tienes o cuánto puedes comprar, pero no por los valores y porque puedes tenderle la mano a alguien o porque puedes ser honorable o porque puedes ser digno. Yo creo que es muy importante que se reconozca el valor de la ética, de la moral y de la dignidad. Presidente, ¿consideran todavía viable darle poder al ejército luego de que se ha revelado que hay, por ejemplo, generales vinculados a una banda de huachicoleo e incluso este general ya se amparó y le fue concedido este amparo? Claro que lo vemos absolutamente viable porque no todos los generales son iguales, como no todos los civiles son iguales. Y lo que no podemos ni debemos hacer es generalizar. O sea, si uno, como dicen, una golondrina no hace verano. No podemos decir que si uno se comporta mal y ha traicionado al país y ha traicionado la honra, no podemos considerar que todos sean así. O sea, eso es inaceptable. Creo que la Guardia Nacional es indispensable, es necesaria y es urgente sacarla adelante. Presidenta, ¿debieron negarle este amparo? Bueno, pues yo, como no es un tema que sea muy fuerte la cuestión en cómo se maneja ni por qué le dieron el amparo, no te podría dar tanto preciso. Yo espero de cualquier manera que a todos los que han estado involucrados en este tipo de situación que nos ha puesto tan en vilo, pues se investigue y se llegue a fondo. Porque la cuestión del huachicoleo, yo creo que por mucho se trató de mostrar como que eran esos, esa gente pobre que corría a llenar un galón o un tanque de gasolina. Pero los verdaderos, verdaderos, esos tienen que estar o haber estado involucrados tanto con Pemex como... Y ahí está quien la vende como quien la compra. Y cuando hablamos de los miles y miles de litros de los que se presenta, pues realmente sabemos que hay otro tipo de organizaciones comprando este tema del huachicoleo. Y lo que es impresionante es que Pemex pues siga facturando lo mismo y de repente pues falta de gasolina. Entonces quiere decir que sí surtían y surtían a varios lados. ¿No coincide entonces con lo que acaba de decir el gran musulman en el sentido de que expandir la influencia de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad pública, darles potestad, es una apuesta arriesgada? Así lo digo totalmente. No, a mí no me parece una apuesta arriesgada, me parece todo lo contrario. Creo que si lo manejan profesionales, gente capacitada, gente preparada para resolver los temas de la seguridad, eso es lo mejor. Porque obviamente si tenemos que enfrentar a gente pues muy preparada que andan del otro lado, pues necesitas no estarlo pidiendo por favor o considerando que se hacen nada más por buena voluntad. Yo creo que hay que meter gente capaz, gente preparada, gente capacitada, con disciplina absoluta y obviamente también con penas para que el que se desvíe o tenga un mal comportamiento pague por ello. Gracias. Gracias. No lo sé, es que no sé de qué esté hablando. No sé si es la transición dentro de la propia sala superior. No sé si estén también ahí planteados cambios. Sé que vienen magistrados electorales, pero sé que son los regionales. Entonces no es un tema que yo estuviera ahorita revisando. No tengo idea, de verdad quiero leer su declaración, la que presenta la renuncia, y tratar de entender de qué se trata, porque la verdad no lo sé. Nada más insistir en que ella habla de crisis, de la crisis a la orilla, a la gente de la presidencia dentro del propio tribunal en las sesiones que ha tomado, en las más recientes, donde pues hubo situaciones muy complejas para resolver. Bueno, no sé de cuál de las múltiples crisis esté ella hablando. Efectivamente, algunas veces ellos votan unos a favor y otros en contra. En el caso de las últimas resoluciones, pues estuvo el caso de Puebla, donde decían, bueno, votaron de una manera para anular la elección en Nuevo León, no, perdón, en Monterrey, y votaron de otra manera para anular la elección de Puebla. Y como lo dijo el magistrado ponente, el magistrado Vargas, que sí he revisado obviamente su resolución y que me parece extraordinariamente clara, espléndida, que demuestra y plantea claramente cómo se hicieron, cómo se manipuló y se manejó todo, y donde él mismo manifiesta que a los del Instituto Electoral del Estado de Puebla se les tienen que fincar responsabilidades penales por toda la operación fraudulenta que hicieron en esa elección. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.